Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la iglesia El Shaddai, donde Jesús es Señor. Bienvenidos todos, que la paz de Dios guarde su corazón. Estoy sumamente bendecido de poderme dirigir a usted una vez más durante esta semana con el mensaje más hermoso de toda la Biblia, que es el mensaje del Calvario, el mensaje del sacrificio de Cristo para salvar nuestros pecados. Yo le leía recientemente que Pablo le escribió, el apóstol Pablo, le escribió a los Corintios y les definió el Evangelio y les dijo, el Evangelio consiste, número uno, en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, número dos, que fue sepultado y número tres, que resucitó conforme a la Escritura. Este es el Evangelio. De ahí debemos nosotros partir. Bueno, yo voy a hacer algo especial con ustedes el día de hoy y quiero hacerlo de esta manera. Quiero ir de primero al Evangelio según San Mateo, capítulo número 27. Se va a reír usted de que yo le diga que prácticamente lo que voy a hacer hoy con ustedes es un experimento. Por supuesto que no tiene nada de malo, ¿verdad? No se trata de un experimento. Pero quiero llevarle al capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, para que nosotros leamos el recuento de este evangelista acerca de la crucifixión. Esto es lo que Mateo y Marcos y Lucas y Juan y María y María Magdalena y Tomás vieron, presenciaron. Esto es lo que ellos experimentaron. Entonces, acompáñenme. Dice la palabra en Mateo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. A nosotros esto nos parece casi inverosímil. Cómo imaginar que estamos hablando de los sacerdotes, que estamos hablando del templo, que estamos hablando de un precio pagado de 30 piezas de plata para que Judas entregara a un inocente. A nosotros esto nos deja anonadados. Continuemos, versículo número 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el Señor de los judíos? Y él le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, le dijo Pilato, ¿a quién creéis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho ensueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos creéis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues? Haré de Jesús llamado el Cristo. Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más y aún más diciendo, sea crucificado. Solo hay una manera de entender esto, por supuesto, y es el odio del diablo usando a estas personas. Son sacerdotes del Dios Altísimo y sin embargo están encendidos en odio en contra de un inocente. La única manera de entenderlo es de forma espiritual. Pero sigamos. Ellos dicen, sea crucificado. Verso 24. La única manera de explicar este versículo y esta expresión, que ellos lo quieran matar. Y que entonces le digan, que responda todo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La única manera de entender esto es que ellos estaban actuando en la más crasa ignorancia. No entendían nada. No sabían quién era. No sabían que era Jehová mismo en persona, en la carne. No sabían que es el Dios que hizo el pacto con ellos. No sabían que es el Dios que hizo el pacto con Abraham. No sabían que es el Dios que le dio la ley a Moisés. Lo ignoraban totalmente. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso tomarlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados ahí le guardaban, y sentados le guardaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza una causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a sí mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas, escuche esto, verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama samaktavi. Esto significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, A Elías llama este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, Y salieron de los sepulcros, después de la resurrección de él, Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, Temieron en gran manera y dijeron, Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres, mirando de lejos, Las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, Y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, Vino un hombre rico de Arimatea, Llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, Se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, Viviendo aún, después de tres días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche, Y lo hurten, y digan al pueblo, Resucitó de entre los muertos. Y será el postrero error peor que el primero. Y Pilato les dijo, Ahí tenéis una guardia, Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, Sellando la piedra y poniendo la guardia. Este es un relato extraordinario Que nos da el Evangelio según San Mateo. Tenemos nosotros aquí el recuento de lo que pasó. Por supuesto, Yo quiero preguntarle a usted, Como si estuviésemos sentados en su casa, Usted y yo. Mi pregunta sería, ¿Qué siente al escuchar esto? ¿Qué siente usted? ¿Qué es lo que interpreta? ¿Qué es lo que pasó? Y usted me va a contestar, Y fíjese la sinceridad con la que le estoy hablando. Usted me va a repetir la narrativa, Pero me la va a repetir, Acompañada de lo que hemos creído, Toda nuestra vida. Porque nosotros, Especialmente los hispanoparlantes, Especialmente los que tenemos una herencia de España, Especialmente los latinoamericanos, Especialmente los que nacimos en la iglesia católica, Todos tenemos una narrativa. Todos hemos recibido un cuadro. Y cuando le abro un cuadro, No me refiero a un cuadro, A una pintura. Me refiero a un cuadro, Prácticamente actuado. A lo mejor recuerda usted, Lo que en Guatemala es tan famoso, Para la Semana Santa, Que se llama las procesiones. Bueno, Ahí nosotros tenemos un cuadro de la pasión, Un cuadro de la muerte, Etcétera. Y eso es lo que llevamos en nuestra mente. Hemos ido construyendo la narrativa, Por supuesto a partir de la Biblia. Yo acabo de leerle el capítulo, Mire que le leí 56, No, Sí, 66 versículos. Bueno, Hemos construido la narrativa, Que el Señor Jesús, Fue llevado a donde Pilato, Que Pilato se lavó las manos, Porque su esposa había tenido un sueño, El día antes. Que Pilato todavía les dijo, Seguros que quieren matarlo. Sí, Dijeron ellos, Crucifícale, Crucifícale. Dice que eran los sacerdotes, Los principales sacerdotes, Los fariseos, Los ancianos. Es decir, Esto es el Sanedrín, Estas son todas las autoridades del templo. Se da cuenta usted, Esta es la gente que estudia la Torah, Esta es la gente que estudia la palabra, Son los fariseos. Pero ellos, Solo veían una cosa, Y el público, Veía eso mismo. Entonces, Vieron a Jesús ir a donde Pilato, Vieron el escarnecimiento, Vieron la corona de espinas, Vieron el vestido color escarlata, Vieron la caña con la que lo golpeaban, Nadie se daba cuenta, De lo que estaban haciendo. Jehová estaba en medio de ellos, Y ellos no lo veían. Y en el cuadro, O narrativa, Que usted y yo hemos recibido, Eso es lo que hemos recibido. Entonces, Entendemos, Incluso, En muchísimas iglesias, Se recita el creo, El credo, Perdón, Creo en Dios Padre, Todo poderoso, Y ahí va la muerte, Y la resurrección. Acá en Guatemala, Quizás nosotros, Los cristianos evangélicos, No lo hacemos. Pero por ejemplo, En Corea, En la iglesia del doctor Cho, Se recita todos los domingos, El credo. Entonces, Esa narrativa, Hemos tenido. Imaginamos este momento, Tan duro. Imaginamos nosotros, El escarnio. Imaginamos el caminar, Con la cruz. Imaginamos el que lo crucifican, Y aún los dos ladrones, El de la derecha y la izquierda, Le escarnecían. Imaginamos las burlas, De los sacerdotes, Diciendo, Bueno, Y no que podías construir el templo, Bájate de ahí pues. Y otros que dicen, Le está hablando a Elías, Pues que Elías lo venga a buscar. No se daban cuenta, De lo que estaba pasando. O sí. Sí, Sí se daban cuenta, Pero sólo se daban cuenta, De un lado de la moneda. Estoy contento, Con la analogía de la moneda. Ellos, Y estoy hablando, De todos los discípulos, Ahí estaba Pedro, Ahí estaba el discípulo, Amado Juan, Ahí estaba María, La madre de Cristo, Ahí estaba María Magdalena, Ahí estaba María, La madre de los hijos de Cebedeo, Etcétera. Ahí estaban los que habían convivido con Él, Habían vivido con Él, Y lo habían visto, Lo habían palpado, Lo habían tocado, Habían convivido, Habían comido juntos, Le habían seguido, Habían escuchado las enseñanzas, Le habían visto hacer milagros, Levantar a los muertos, Echar fuera a los demonios, Caminar sobre el agua, Y sin embargo, Sólo tenían lo que usted y yo hemos tenido, Por todos estos años, Conocimiento sensorial, ¿Qué es lo que aprendimos? Lo que leemos, Lo que oímos, Lo que palpamos, Lo que olemos, Y lo que gustamos, Ese es el conocimiento sensorial, Ellos, No se daban cuenta, De lo que estaba pasando, Mire que estos son, Los principales sacerdotes, Son los ancianos, Son los fariseos, Todo esto sucede en el templo, Anásica y Faz, Le dan 30 piezas de plata, A Judas, Para que entregue a Cristo, Es algo increíble, No se daban cuenta, Quien estaba enfrente de ellos, La pregunta es, ¿Por qué? Y la respuesta es la siguiente, El conocimiento sensorial, El conocimiento de los sentidos, Lo que hemos tenido, Y usado toda nuestra vida, Lo que se nos ha entrenado a usar, Desde el día que aprendimos, A, B, C, O A, E, I, O, U, Desde el día que fuimos a la escuela, Desde el día que aprendimos, Aprendemos por medio de los sentidos, Al ser humano se le educa, Para que aprenda el conocimiento sensorial, No estoy diciendo que hay algo de malo en eso, Pero hay otro conocimiento, El otro lado de la moneda, En mi analogía, En mi metáfora, Que es muchísimo más importante, Ellos carecían de algo, ¿Cómo es posible que no se daban cuenta? Ahí estamos leyendo, Le vistieron, Repartieron sus vestidos, Para que se cumpla la palabra, Pagaron 30 piezas de plata, Para que se cumpla lo que dijo el profeta, Todo es el cumplimiento de la escritura, Y estos sacerdotes, Que eran maestros de la ley, No se daban cuenta, Tenían un velo, ¿Qué velo? El velo del conocimiento sensorial, El conocimiento sensorial, Nos lleva hasta cierto lugar, Y la verdad, Muy limitado, Para los creyentes, El vivir en el conocimiento sensorial, Realmente querido hermano, Es una pérdida inmensa, Del tiempo, Y de toda su vida, Es imprescindible, El segundo tipo de conocimiento, Por eso yo le decía, Un lado de la moneda, Son todos estos discípulos, Apóstoles, Maravilloso, Vivieron con él, Pero no tuvieron la revelación, Era necesario, Que Dios abriese sus ojos, Y que Dios les diera la revelación, Que al Señor, En su plan maravilloso, Le plació entregar, A Saulo, Después llamado Pablo, Es el apóstol Pablo, El que mira, Todo lo mismo que miran ellos, Pero detrás de bambalinas, Él sabe, Lo que en realidad, Está pasando, Yo voy a describirle a usted, Lo que pasó, Cuando el velo se rompió en dos, Es tan perfecta la Biblia, Que da el detalle, De que se partió, De arriba para abajo, Fue el pacto, El que se partió, Fue el antiguo pacto, Que quedó ese día, Totalmente consumado, Por eso el Señor Jesús dijo, Consumado es, Cada una de las frases de Cristo, Fue un cumplimiento, De la palabra de Dios, Y un anuncio, De lo que habría de venir, O más bien, Un anuncio de lo que estaba pasando, Es Pablo, El que interpreta, A través del conocimiento, Por revelación, Mire, Conocimiento sensorial, Ya lo tenemos, Lo hemos estudiado toda la vida, Hemos tratado de aprender todo, A través, De el conocimiento sensorial, El ser humano, Ha llevado el conocimiento sensorial, Hasta unos extremos, Como lo que se llamó, La ilustración, El reino de la razón, El reino de la razón, Entronó a la razón, Entronó al conocimiento sensorial, E hizo a un lado, Totalmente, El conocimiento, Por revelación, Y muchísimos de nosotros, Lo recibimos, Desde niños, Por eso le llamo, Una narrativa, Por eso le llamo, Un cuadro, Porque todos tenemos, Una imaginación, Todos tenemos una idea, De lo que pasó, Esa idea, Fue sembrada en nuestras mentes, A través de muchísimos años, Y me da pena decirlo, A través de muchas iglesias, También, Muchas iglesias, Que sin ninguna mala intención, Pero con mucha ignorancia, Nos dicen, Y nos dicen, Y nos dicen, Lo que dice, El conocimiento sensorial, Pero no, El conocimiento, Por revelación, El conocimiento, Por revelación, Es, A ver como lo explico, Es, El poseer la llave, Que abre la Biblia, Por supuesto, El Espíritu Santo, El Espíritu Santo, Nos muestra, Que Jesús es la llave, Que no podemos entender, La Biblia, Que no podemos comprender, Los planes, Sin saber, Que todo este, Antiguo Testamento, Testifica acerca, Del Salvador, Que todo este, Antiguo Testamento, Todo, Las genealogías, Los nombres, Los ejemplos, Las personalidades, Las batallas, Las vidas, Yo apenas le he dado algunos, Yo le enseñé un símbolo, Que la boda judía, Mostraba a Cristo, Y la venida de Cristo, Le mostré, Que la parábola del buen samaritano, Es el plan de Dios, Le mostré, Que la vida de José el patriarca, Es la revelación, De la redención de Dios, Le mostré incluso, Que las genealogías, Y los nombres, Tienen un significado, Que apunta, Al Salvador, Toda la Biblia, Trata acerca de Cristo, Pero ellos, Estaban funcionando, Con ese conocimiento, Por los sentidos, Entonces no veían, Sus ojos estaban velados, Por eso, Es que yo tengo, Tanto agradecimiento, Con Dios, Por el principio, De este año 2020, Cuando nos abrió los ojos, Y nos mostró, Se recuerda, En el camino a Emmaus, Como ellos iban con él, Hablaban con él, Pero no se percataban, De que era el resucitado, Hasta que sus ojos, Fueron abiertos, Tú eres, Y dice, Sí, Tú eres del que habla, La escritura, Esa es la gran revelación, Esa es la llave, Que abre el conocimiento, Por revelación, Si usted lee la Biblia, Si escudriña la Biblia, Y no importa, Si usted está leyendo, Génesis o Sofonías, A lo mejor lee Malaquías, O Santiago, O lo que usted quiera, En toda la palabra de Dios, Cristo es el Rey, Y Cristo es el revelado, ¿Por qué? Muy simple, Porque él es la palabra, Él es el verbo, Él es el logos, Todo lo que fue hecho, Fue hecho por él, Y para él, Y sin él, Nada de lo que fue hecho, Hubiese sido, La palabra es clarísima, Además dice, Que vino a la tierra, Y vimos su gloria, Gloria como la del unigénito, Del Padre, Y a mí me gusta tanto esto, Lleno de gracia, Y de verdad, Entonces, Yo quería, Amado hermano, El día de hoy, Iniciar el mensaje, Leyéndole a usted, Un pasaje, Que todos hemos leído, Que además contiene, Tanta información, Acerca de la crucifixión, Pero que solo da un lado, De la verdad, Solo nos muestra, El lado natural, El lado sensorial, Lo que ellos estaban viendo, Por supuesto, Que usted, Cargado de religión, Perdón, Que lo diga así, Pero así fuimos todos, ¿No? Con la cabeza llena de religión, Empezamos a hacer ideas como, Ay pobrecito, Y le pusimos atención, A la corona de espinas, Y le pusimos atención, Al vestido, Y le pusimos atención, A la caña, Y le pusimos atención, A tantas cosas, Naturales, Absolutamente naturales, Que nosotros decidimos, Ver, Y entonces, Pues no tiene de malo, El sentimiento de, Me duele mi corazón, Estoy compungido, Lo siento, Es decir, Él estaba sufriendo, Pero todo lo que le estoy diciendo, Es natural, Entonces, Necesitamos dar un salto, Y el salto, Lo vamos a dar, A través del apóstol Pablo, Mire, Yo le quiero leer la carta, A los gálatas, Y le quiero leer la carta, A los filipenses, Si comienzo hoy, No voy a terminar, Entonces, Mañana, Yo le voy a mostrar, Cómo Pablo, Recibió la revelación, Él nos lo explica, Él nos lo dice, Con sus palabras, Iba caminando, Respirando amenazas, Cuando vino la luz, Del resplandor del cielo, Cayó al suelo, Ya cuando se levantó, No podía ver, Sin embargo, Si podía ver adentro, Y dice, ¿Quién eres? Y le contesta, Soy Jesús, A quien tú persigues, Duro te es dar cosas, En contra del aguijón, Y él inmediatamente reacciona, Y dice, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces, Dice la palabra, Y yo se lo voy a enseñar, A usted en gálatas, Y en filipenses, No hoy, Porque no me quiero tardar tanto, Pero me gusta tanto, Leerle la palabra, Me gusta tanto, Entonces, Se lo voy a leer mañana, O los días que vienen, Entonces, Pablo dice, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Queda ciego, El Señor le habla a Ananías, Ah, bueno, Pablo además, No solo queda ciego, Sino que inmediatamente Entra en un ayuno total, Ni come, Ni bebe, Y entonces, ¿Se imaginan ustedes, Lo que pasó esos días? Lo que él vivió pensando, Que acaba de ver a Jesús, El resucitado, El Señor, El Mesías, El Dios todopoderoso, Que vino en la carne, Debe haber estado pensando, Pablo, En todas esas escrituras, De hecho, No le duró tres días, Sino que tres años, Dice que de inmediato, Se fue a Arabia, No quiso ir con los apóstoles, Sino que se fue a Arabia, Fueron tres años, De revelación, Tres años, De estar con el Señor, Hasta que él comprendió, Es el Mesías, Jesús es lo que habla la palabra, Él es lo que lo anuncia, Y entonces, Comienza a escribir, Se dice, Que la primera carta, Es Gálatas, Yo tengo otro registro, Y en el otro registro, Se dice que la primera carta, Fue primera a los tesalonicenses, Y la segunda, La segunda a los tesalonicenses, Lo que sí sabemos, Es que del día de la conversión, Tardó catorce años, Sirviendo a Dios, Antes de comenzar, A escribir las cartas, Y luego escribió las cartas, Y nos dio la revelación, En Gálatas, Dios mío, Nos dio la revelación, En Romanos, Y nos habló en Filipenses, Bueno, En todo, En toda la escritura, Nos revela, Lo que pasó en la cruz, A ver, Otra vez con mi metáfora, Si tuviéramos la moneda, Ya leímos en el capítulo 27, De Mateo, Lo que pasó en un lado de la moneda, Ahora vamos a dedicarnos, A Pablo, Del otro lado de la moneda, Con el conocimiento, Por revelación, Y ahora comienzo, Este mensaje, De la forma siguiente, Ya hicimos énfasis, Nosotros, En varios conceptos, Tocamos el tema, De la encarnación, Tocamos el tema, De la redención, Hablamos de la expiación, Y también hablamos, De la identificación, Ayer mencioné yo, Dos conceptos, De vital importancia, Dos conceptos adicionales, El concepto, De la humildad, Y uno que es, Vital, Fundamental, Que es el del, Sacrificio, Y en realidad, No debemos hablar, Del sacrificio, Tanto como del, Autosacrificio, Porque es Dios, El que decide, Que existirá, Un plan de redención, Y que es, Él el que va a venir, Y es, Él el que va a sufrir, Y es, Él el que va a derramar, Su sangre, Para salvar, A una raza pecadora, Pecaminosa, Y convertirla, Y aquí viene otro concepto, En la nueva criatura, En la nueva creación, Olvidemos ya, La antigua criatura, Ya no hablemos, Ya no hagamos énfasis, En la naturaleza pecaminosa, Dejemos atrás, La naturaleza adámica, Debemos enfocarnos, En la nueva creación, Debemos enfocarnos, En esa nueva criatura, Que Dios mismo, A ver, No sólo la creó, Sino que después, La redimió, Dios mismo, Pagó por ella, Esto es algo extraordinario, Entonces yo quiero hablarle, De la humildad, Y le quiero hablar, De la, Del autosacrificio, Ambos conceptos, Van a ser absolutamente, Básicos, Para que nosotros, Podamos entender, El trabajo redentor, De Cristo, La humildad, Es muy fácil de entender, Es la antítesis, El opuesto, El contraste, Del orgullo, Y por qué Dios, Emplió, Este tema de la humildad, Por qué Dios, Usó precisamente, La antítesis, Del orgullo, Bueno, Yo quiero mencionar, Estoy seguro, Que usted ya lo sabe, Pero, Como sabemos nosotros, El pecado original, Fue el pecado del orgullo, Ese es el pecado original, Sin embargo, Lo voy a sorprender, No le estoy hablando, De Adán, Estoy hablando, De un pecado anterior, De un pecado de orgullo, Que yo voy a llamar, Original, No en el sentido, Religioso, Como hemos hablado siempre, Del pecado original, Sino que le voy a hablar, Entonces del primer pecado, Del originario, Del pecado, Del orgullo, Y de dónde lo saco, De Isaías 14, 14, Versículos 12 al 15, Dice, Cómo caíste del cielo, Oh lucero, Hijo de la mañana, Cortado fuiste por tierra, Tú que debilitabas a las naciones, Ahora escuche lo que dice, Tú que decías en tu corazón, Escuche esto, Tú que decías, Le está hablando al lucero, Hijo de la mañana, Tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo, En lo alto, Junto a las estrellas de Dios, Levantaré mi trono, Perdóneme que me ría, Voy a volver a leerlo, Tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo, En lo alto, Junto a las estrellas de Dios, Levantaré mi trono, Y en el monte del testimonio, Me sentaré, A los lados del norte, Sobre las alturas de las nubes, Subiré, Y seré semejante al altísimo, Más tú, Derribado eres hasta el seol, A los lados del abismo, Esto es Isaías capítulo 14, Verso 12, Ese es el pecado original, Es orgullo, Es exaltación, Es levantarse, Ahí junto a las estrellas, Pondré mi trono, Dice, Seré semejante al altísimo, Eso es imposible, Ese fue el pecado, Ahora voy a leerle a usted, Ezequiel 28, Y voy a comenzar en el verso 10, De muerte de incircuncisos, Morirás por mano de extranjeros, Porque yo he hablado, Dice Jehová el Señor, Y ahora escuche, Vino a mi palabra de Jehová, Diciendo, Hijo de hombre, Levanta endecha, Sobre el rey de tiro, Y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, Tú eras el sello, De la perfección, Lleno de sabiduría, Y acabado de hermosura, Escuche esto, En Edén, En el huerto de Dios estuviste, De toda piedra preciosa, Era tu vestidura, De cornerina, Topacio, Jaspe, Crisólito, Berilo, Ónise, Zafiro, Estuvieron preparados, Zafiro, Carbunclo, Esmeralda y oro, Los primores de tus tamboriles, Y flautas, Estuvieron preparados, Estuvieron preparados para ti, En el día de tu creación, Tú querubín grande, Protector, Yo te puse en el santo monte de Dios, Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, Te paseabas, Ahora escuche esto, Perfecto eras en todos tus caminos, Desde el día que fuiste creado, Hasta que se halló en ti maldad, A causa de la multitud, De tus contrataciones, Fuiste lleno de iniquidad, Y pecaste, Por lo que yo te eché del monte de Dios, Y te arrojé de entre las piedras del fuego, O querubín protector, Se enalteció tu corazón, A causa de tu hermosura, Corrompiste tu sabiduría, A causa de tu esplendor, Yo te arrojaré por tierra, Delante de los reyes te pondré, Para que miren en ti, Con la multitud de tus maldades, Y con la iniquidad de tus contrataciones, Profanaste tu santuario, Yo pues saqué fuego de en medio de ti, El cual te consumió, Y te puse en ceniza sobre la tierra, A los ojos de todos los que te miran, Todos los que te conocieron de entre los pueblos, Se maravillarán sobre ti, Espanto serás, Y para siempre dejarás de ser, Estos dos pasajes nos enseñan, Como se ensoberveció, Se enalteció, Se exaltó a sí mismo, Este ser que Dios había creado, Que llama querubín protector, Sello de la perfección, Este ser por supuesto, Ahora se llama Satanás, Y este es el pecado del orgullo, Él quiso sentarse, Hacer su trono, Al lado de las estrellas, Mire lo que dice, Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2, Versos 3 y 4, Nadie os engañe, En ninguna manera, Porque no vendrá, Sin que antes venga la apostasía, Y se manifieste el hombre de pecado, El hijo de perdición, El cual se opone, Y se levanta, Contra todo lo que se llama Dios, O es objeto de culto, Tanto que se sienta, En el templo de Dios, Como Dios haciéndose pasar por Dios, Este es el pecado, Este es el pecado del orgullo, Por supuesto que se lo transmitió a Adán, Y a Eva, Diciéndoles que ellos serían como dioses, Pero este es el original, Esto es lo que sucedió, Ahora, ¿Qué es lo que pasa? Que Dios, Mismo, Mire, Yo entiendo, Que es más fácil que entendamos Jesús, Que digamos, Cristo vino a la tierra, El hijo de Dios vino a la tierra, Sí, Pero piense que, El padre, El hijo y el Espíritu Santo, Son uno solo, Lo voy a sorprender, Si le digo entonces, Jehová, Ya ve, En persona, Descendió a la tierra, Dios vino a la tierra, Y vino con un objetivo, Vino a cumplir el pacto, Y vino a cumplir su palabra, ¿Qué palabra? La palabra que pronuncié, En Génesis 3, 14, 15, Cuando dijo, Y Jehová dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, Maldita serás entre todas las bestias, Y entre todos los animales del campo, Sobre tu pecho andarás, Y polvo comerás todos los días de tu vida, Escuche, Y pondré enemistad, Entre ti y la mujer, Entre tu simiente y la simiente suya, Esta te herirá en la cabeza, Y tú le herirás en el calcañar, Yo muchísimas veces he estudiado este pasaje, Pero hoy le encontré el sentido total, Dios mismo, Si usted quiere, El Hijo de Dios, Jesucristo, Vino a la tierra sabiendo, Que iba a ir a la cruz del Calvario, Para eso vino, Y en la cruz del Calvario, La serpiente lo iba a herir, Por supuesto, Aquí dice herir en el calcañar, ¿Qué es una herida en el calcañar? Una herida en el calcañar, Es una herida que, Puede ser que usted coge por un tiempo, Pero no es gran cosa, En cambio el Señor, A la serpiente le aplastaría la cabeza, Eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario, El Señor va a la cruz, Y el diablo, Y los demonios, Incitando a los sacerdotes, A los ancianos, A los fariseos, A toda la gente gritando, Que su sangre sea sobre nosotros, Y nuestros hijos, Crucifícale, Crucifícale, El diablo los empujaba a todos, Creyendo que iba a lograr, Exactamente lo que logró, En la cruz del Calvario, Hirió a Cristo, Hirió su cuerpo, El pecado de nosotros, Vino sobre Cristo, Ya lo voy a leer en un momento, Y él fue hecho pecado, Para que usted y yo, Fuéramos hechos, La justicia de Dios, En Cristo Jesús, Pero, ¿Qué pasó? Es cierto que murió, Es cierto que fue sepultado, Conforme a las escrituras, Pero también es cierto, Que resucitó, Y ahí, Quitó el acta de decretos, Que nos era contraria, La quitó de en medio, Clavándola en la cruz del Calvario, Venció al diablo, Lo exhibió públicamente, Y lo derrotó, Y eso no es nada, Nos llevó a la cruz, Y nos llevó a la sepultura, Y nos llevó en la resurrección, Y ahora, Usted es libre, De la conciencia de pecado, Es libre de la naturaleza pecaminosa, Ya deje de estar hablando, De la naturaleza de Adán, Hable de la nueva creación, Y muestre al diablo, Que está bajo la planta de sus pies, Dios todopoderoso, Lo hizo, Tal y como lo dijo, Y la simiente de la mujer, Venció a la simiente de la serpiente, Ahora mire, Dice la palabra, Mire esto, Esto me emociona, En las filipenses 2, Versos 5 al 11, Haya pues en vosotros, Este sentir, Que hubo también en Cristo, Esto es algo, Verdaderamente importante, Nosotros nos acercamos, A la Biblia, Con el conocimiento, De los sentidos, Entonces leemos, Y creemos que entendemos, O tal vez si entendemos, Y creemos que comprendemos, Y tal vez comprendemos, Y nos lo aprendemos, Y a veces lo memorizamos, Pero hasta ahí, Se queda en doctrina, No, Esta semana, Tiene que cambiarnos, La vida a todos nosotros, Esto no es, Para que usted, Lo respete como una doctrina, Esto es para que usted, Lo acepte como la verdad, De lo que Cristo hizo, Por usted, Haciéndole una nueva creación, Libertándole del pecado, Y haciéndole la justicia, De Dios en Cristo Jesús, Y llevó al hombre de pecado, Llevó al hombre viejo, A la cruz del Calvario, Y lo mató, Entonces no tenemos, Por qué volver, A hacer ascender, Al hombre de pecado, No tenemos por qué hablar, Del hombre viejo, No tenemos por qué, Preocuparnos de él, Está muerto, 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 Y nosotros somos libres, Para vivir con Cristo, Pero aquí, Viene otro concepto hermosísimo, Tres en realidad, Aquí viene, Haya pues en vosotros, Este sentir, Que hubo también en Cristo, O sea, Nos está llamando, Mire, Una y otra vez, La palabra dice, Que seamos imitadores de Dios, Luego dice, Que seamos imitadores de Cristo, Y Pablo se atreve, Dice, Sean imitadores de mí, Como yo de Cristo, Está clarísimo, Tenemos que imitar al Señor, Dice, Haya pues en vosotros, Este sentir, Que hubo también en Cristo, Jesús, El cual siendo en forma de Dios, No estimó el ser igual a Dios, Como cosa a que aferrarse, Sino que se despojó a sí mismo, Tomando forma de siervo, Hecho semejante a los hombres, Y estando en la condición de hombre, Se humilló a sí mismo, Haciéndose obediente hasta la muerte, Y muerte de cruz, Este es el tema de la humildad, O si quiere, De la humillación, Dios vino, Dios vino, A vencer el orgullo, Con el arma del amor, Con el arma de la humildad, Vino a terminar, Con el orgullo, A demostrar, Que él, Venía, Con la humildad, Esto, Esto me gusta a mí, Repetirlo, Es la intromisión, Irrumpir, Del amor, En un mundo que estaba lleno de maldad, Lleno de egoísmo, Donde no había nada bueno, Porque lo único que había, Era la naturaleza pecaminosa, Entonces no existía nada bueno, Y nos visita el amor, Nos visita la verdad, O como dice la palabra, Vino la luz, Se da cuenta, Vino la vida, Vino Cristo, Vino Dios mismo, A la tierra, A sacrificarse, No tuvo en cuenta, El ser igual a Dios, Como cosa que aferrarse, Se humilló, Hasta la muerte, Y muerte de cruz, Y aquí viene el tercer concepto, Por lo cual también Dios, Le exaltó hasta lo sumo, Y le dio un nombre, Que es sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús, Se doble toda rodilla, Arriba en los cielos, Abajo en la tierra, Y debajo de la tierra, Y toda lengua confiese, Que Jesucristo es el Señor, Para gloria de Dios Padre, Ahora, Mire como se cumple la escritura, El Señor vino, Se despojó de su gloria, Se humilló, Tomó forma de hombre, Forma de siervo, Se humilló hasta la muerte, Y muerte de cruz, No había nada peor, Que eso se lo, Leí ayer, Tanto en Éxodo, Como en Galatas 3.13, Mateo 23.12, Igual que Lucas 14.11, Dice, Porque el que se enaltece, Será humillado, Pero el que se humilla, Será enaltecido, Esta es la herramienta, De la humillación, Esta es la herramienta, De la humildad, O Romanos 12.21, Como me gusta, No seas vencido de lo malo, Antes mal, Antes bien, Perdón, Dice, Vence el mal, Con el bien, Es exactamente, La ley de los opuestos, Dese cuenta, El pecado era el orgullo, La herramienta es la humildad, Y la humillación, Si el pecado es el mal, La herramienta suya es el bien, Haya en vosotros, Este sentir que hubo también en Cristo, El método divino, Fue hacer que el amor, Y la más abyecta humildad, Pudieran hacer su entrada, En un mundo de maldad, De tristeza, De dolor, De pecado, De egoísmo, Etcétera, Etcétera, Ese fue el método de Dios, Hacer venir la humildad, Y hacer venir el amor, ¿Y por qué? Bueno, Dice Mateo 5.18, Porque de cierto os digo, Que hasta que pasen el cielo y la tierra, Ni una jota, Ni una tilde, Pasará de la ley, Hasta que todo se haya cumplido, Y ahora voy a pasar al segundo concepto, El concepto del sacrificio, Yo tengo más interés todavía, En el concepto del autosacrificio, Voy a tratar de darle unas frases, Y voy a tratar de hacerlo despacio, Para que vayamos asimilándolo, Francamente es muy fuerte, Mire, El autosacrificio, El autosacrificio es el fundamento sobre el cual fue establecido todo el universo, ¿Qué autosacrificio dirá usted? El de Cristo, Cristo estableció todas las cosas, Su plan, Su creación, El glorioso plan de redención, ¿Acaso cree usted que el Señor no sabía que iba a haber caída? ¿Acaso usted no sabe, Usted cree que el Señor no sabe que iba a haber pecado? ¿Acaso usted no sabe que él sabía perfectamente lo que iba a pasar con Adán, Con Eva, Con Caín, Con Nimrod, Etcétera, Etcétera, Por supuesto que lo sabía, Pero Dios Todopoderoso fundó todo el universo sobre un concepto del autosacrificio, Él se iba a sacrificar por su iglesia, Y número dos, El sacrificio es la ley que mantiene el universo, Es la ley que mantiene toda la creación, Mire lo que voy a decir, Que el sacrificio produce poder, Es algo que hasta los satanistas saben, Los satanistas hacen sacrificio de gallos, De pollos, De niños, De lo que se les ocurre, Ellos entienden que el sacrificio produce poder, Y nosotros querido hermano, No entendemos ni siquiera del sacrificio de alabanza, La gente llega a la iglesia y dice, Venís tarde, No, 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 Porque no ha comenzado la prédica, Y no se dan ni cuenta que se perdieron el sacrificio de alabanza, Sacrificio de labios que confiesan su nombre, El sacrificio es la ley que gobierna el universo, El autosacrificio es sobre lo que el universo entero está constituido, Yo le voy a mostrar, No sé si mañana, Le voy a mostrar el valor de la cruz en el Antiguo Testamento, La cruz en el momento de la cruz, La cruz en el Nuevo Testamento, En la Revelación Paulina, Y le voy a mostrar la cruz en los cielos, Como los ángeles glorifican al Cordero inmolado, El momento supremo del glorioso plan de la redención de Dios en Cristo Jesús, Es el calvario, Es el momento del sacrificio, La cruz es el trono del universo, Parece una paradoja, Parece una paradoja, Pero mire, Si lo que Dios quería era vencer, El pecado del orgullo, Lo hizo exactamente con el opuesto, Lo hizo con la humildad, Lo hizo con la humillación, Y el mismo había escrito en su palabra, Que no había nada peor, Nada más humillante, Que la muerte ser colgado en un madero, Ayer se lo leí en Galatas 3.13, Y lo leímos en Exo capítulo número 21, Entonces, El Señor escoge el calvario, Y el diablo, Y los demonios, Y toda la gente que estaba ahí parada, Porque la gente gritaba, Crucifíquenle, Y lo escarnecían, Y no sabían lo que estaba pasando, No tenían idea, De que se estaba cumpliendo, El plan de Dios, Para toda la creación, Estaba Él humillándose, Para vencer, Y derrotar completamente, El pecado del orgullo, No había nada bueno en el hombre, Nunca lo hay, Juan Calvino lo dijo de una manera hermosísima, La depravación total, Del hombre que no conoce a Jesús, No hay nada bueno en el hombre, Lo único bueno que puede haber, En alguien, En alguno de nosotros, Es el Espíritu Santo dentro de nosotros, Es lo único, Porque naturalmente, No hay nada bueno, Hasta que Cristo llega, Cuando Cristo llega, Entonces se muere el hombre viejo, Y entonces las cosas viejas pasan, Todas son hechas nuevas, Y entonces venimos a una novedad de vida, En Cristo Jesús, Como la llamada apóstol Pablo, En ese momento, Hay una nueva vida, Y entonces, Si lo comprendemos, Con conocimiento, Por revelación, La cruz, Es el trono, La cruz, Es el trono del universo, Jesús reina, O Jesucristo, Como lo quiere decir, Reina, Desde la cruz, Ahora escúcheme, No sólo para Cristo, Sino que la, A ver, Voy a repetirlo, Lo escribí hoy en la tarde, El momento supremo, Del glorioso plan de redención, De Dios en Cristo Jesús, Es el calvario, La cruz, Es el trono del universo, Pero no sólo para Cristo, Sino que la cruz, Es el único camino, Posible, Para obtener gracia, Poder, Autoridad, Y victoria permanente, Para todos los que creen, Cristo fue a la cruz, Dios se encarnó, Para ir a morir a la cruz, Ese es el sistema, Esa es la ley, Ese es el fundamento, Ahora usted cree, Que si Dios mismo iba a hacerlo, No es el sistema para nosotros, Por supuesto que sí, Para nosotros es el mismo sistema, Ir a la cruz, Es el único camino, Escúcheme bien, La cruz es el camino, Para poder obtener, Gracia, Poder, Victoria, Permanente, Autoridad, Porque tenemos autoridad, Sobre los demonios, Por la cruz del calvario, Y porque podemos, Tener poder, Para el Espíritu Santo, Poder para, Que alguien sea sanado, Poder para que alguien, Sea liberado, Por la cruz del calvario, Y porque podemos, Tener autoridad, En el nombre, Que es sobre todo nombre, Porque estuvimos, En la cruz del calvario, Y en la medida, Que usted y yo, Entendamos, Y nos dirijamos, A la cruz, Y nos olvidemos, Del hombre viejo, Y que se quede muerto, Aniquilado, En la medida, En que tenemos relación, Con Dios, Se van a manifestar, En su vida, Todos los días, Permanentemente, La autoridad, La gracia, El favor, La victoria, Permanente, En Cristo Jesús, Y va entonces, Usted, A poder decir, Ya no vivo yo, Mas Cristo, Vive en mí, Cuando estas, Verdades, Se hacen, Realidad, Cuando nosotros, Las asimilamos, Comenzamos a caminar, En ellas, Por eso le hablaba yo, De una obra, Progresiva, Del Espíritu Santo, Hoy estamos, Empezando a recibir, Esa revelación, Nos estamos, Dando cuenta, De que es la grandeza, De lo que el Señor hizo, Y eso que, Yo quiero decirle, Que de acuerdo, A mi plan, Y a mis apuntes, No voy ni por el 10%, Pero Dios, Va a traer, Esa revelación, Y entonces, Nos vamos a parar, Y vamos a entender, Que podemos ser, Como Cristo, En que sentido, En el sentido, De ser siervos suyos, En el sentido, De ser, Las manos de Cristo, Para abrazar, Las manos de Cristo, Para orar, Es un sentido, Figurado, Por supuesto, No estoy hablando, De ninguna locura, Pero podemos, Ser los siervos, De Jesús, Aquí en la tierra, Y servir a una humanidad, Que tiene, Tanta necesidad, Dios mío, Si aprendemos, Estos conceptos, Y se los compartimos, Las personas, Van a crecer, Va a venir a ellos, Esperanza, Va a venir a ellos, Fe, Va a venir, La gloria de Dios, Vamos a ser, La iglesia, Preparada para ser, La novia, De eso se trata todo, Mire, Ayer mencioné, Que este tema, Nos va a llevar a recibir, La obra progresiva, Del Espíritu Santo, En nuestras vidas, Pero no debemos, Engañarnos, Ni debemos perder, De vista, Que cada centímetro, Cada milímetro, De crecimiento espiritual, O de crecimiento, En nuestra vida espiritual, O de crecimiento, En nuestra alma, Se hace, A costa de la carne, A ver, En la medida, Que la carne, Se muere, El espíritu crece, El alma crece, Nuestra vida, Se transforma, A costa de la muerte, Del ego, A costa de la muerte, Del yo, En esta, En este año, Ya no estamos, Como en el 19, En el 19, Usábamos las palabras, De Wesley, Desplazar al yo, No, Ahora usamos las de Pablo, Aniquilar al yo, Matar al yo, Que no quede nada, Del yo, Santiago capítulo 3, Versos 13 al 18, Y con esto termino, ¿Quién es sabio, Y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, Sus obras, En sabia mansedumbre, Pero si tenéis celos amargos, Y contención en vuestro corazón, No os jactéis, Ni mintáis contra la verdad, Porque esta sabiduría, No es la que desciende, De lo alto, Sino terrenal, Animal, Diabólica, Porque donde hay celos, Y contención, Ahí hay perturbación, Y toda obra perversa, Pero la sabiduría, Que es de lo alto, Es primeramente pura, Después pacífica, Amable, Benigna, Llena de misericordia, Y de buenos frutos, Sin incertidumbre, Ni hipocresía, Escuche esto, Y el fruto de justicia, Se siembra en paz, Para aquellos, Que hacen la paz, Mañana regresaremos, Al tema de la justificación, Es un tema legal, Es un tema hermosísimo, Pero poco a poco, Vamos avanzando, Estoy contentísimo, De que podamos ir progresando, Mañana le leeré, Gálatas, Y le leeré, Filipenses, Y si Dios me ayuda, Le quiero conducir, Por todos los conceptos, Los argumentos, De la revelación, Que tuvo Pablo, De lo que sucedió, En el Calvario, Y también tengo, Mucho entusiasmo, De contarle a usted, Por qué se rompió el velo, Y también tengo, Mucho entusiasmo, De mostrarle, Que pasaron, Esas tres noches, Y esos tres días, Antes de la resurrección, Y ojalá nos dé tiempo, Para platicar, Si no ahora, En el futuro, De los cuarenta días, Que el Señor pasó, Instruyendo, A sus discípulos, En el camino, Así que por hoy, Oro que Dios le bendiga, Que Dios le llene de paz, Le espero para mañana, En el santo nombre de Jesús.